El otro día me sacó a pasear después de insistirle por dos horas, ¿pude creer? ¿Y qué le dijiste? Nada, él fue el que habló, que ya no tiene tiempo, que trabaja todo el día, que no corra, que no haga eso ahí. Antes salíamos todos los días. ¡Y qué perro! Ellos sienten lo que les das. Astro Yuitful, una buena base de proteína para perros de razas pequeñas que normalmente son muy activos. Astro, alimenta con amor.